XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintitrés mil ochocientos setenta y ocho. Cincuenta y siete detenidos, deja operativo Tabasco seguro hasta el momento. Fuerzas federales y locales hacen barrido para detectar cámaras de vigilancia ilegales, reporta el gobernador Merino defiende el operativo en la entidad. Cabeza hallada en Pichucalco es de policía de Tabasco confirma la Fiscalía del Estado, otro elemento continúa como desaparecido. Asimismo descarta que colombianas hayan sido víctimas de trata. Sin comprobar que felinos de acachapan comieran carne humana señala además la Fiscalía. El Museo La Venta seguirá cerrado hasta el veintiocho de febrero por cuarentena de felinos. Incluyen a nuevo malecón de Villahermosa en operativo de bicipatrullaje. Para reforzar seguridad en Cunduacán, Semar instala base de operación. Encuentran dos cuerpos en rancherías colindantes de Cunduacán y Jalpa. Niegan amparo a Jorge Priego Solís contra auto de vinculación a proceso. Se ahoga adolescente en playas de Centla durante puente escolar. Taxistas pelean pasaje a golpes en Villahermosa. Semobi y volteo protagonizan persecución en la macuspana Villahermosa. Desde anoche colocan rampas para el puente peatonal frente a la UJAP. Acusan que escuela estatal de música y danza podría cerrar. No es momento para discutir reformas profundas señala el consejo coordinador empresarial tras lo planteado por el presidente por iniciar un proceso electoral. Paquete de reformas de AMLO es para negociar su salida critica Roberto Madrazo. Seinbaum respalda las reformas de AMLO asegura que fortalecen las libertades. Su arranque de campaña será en el Zócalo capitalino. Se reúne Xochitl con secretario general de la OEA. Pide a Luisa Almagro seguir de cerca lo que pasa en México. Maines formaliza solicitud de consulta popular para cruzular refinería de Cadereyta. Va Claudia Ruiz Macié por una pluri de movimiento ciudadano. Dante justifica la candidatura de su hijo asegura que va a dar la cara a los veracruzanos. Prepara INE recepción de preguntas de ciudadanos para primer debate presidencial mayores de trece años podrán hacer cuestionamiento a candidatos. Se reúne gabinete de seguridad con vocal del INE en Tabasco el dos de febrero se delineó el protocolo nacional de seguridad para candidatos. Sesenta y dos por ciento de la población nacional tiene problemas de abasto de agua acusa Alito en cuatro meses la ciudad de México se va a quedar sin agua vaticina. El frente frío treinta y dos provoca inundaciones en Holbox. Denuncian filtración de cemento de obras del tren Maya en acuífero de caverna en Quintana Roo. Llega a Majahual el crucero más grande del mundo se trata del icon of the seas. Más de treinta y dos mil encuestadores realizarán censos económicos dos mil veinticuatro del INEGI. En Tabasco prevén ciento cuarenta mil comercios. La corte ordena a la UIF transparentar contratos de Pegasus. Le aprenden a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa ahora por delincuencia organizada. Señalamientos de la DEA en su contra si afecta en relación con Estados Unidos señala López Obrador Ventila que se había planteado no recibir a diplomáticos estadounidenses. Tema cerrado para Estados Unidos la investigación a campaña en dos mil seis precisa asesora de seguridad de la Casa Blanca. Exhortarán opositores a Obrador a presentar demanda por difamación contra Estados Unidos dice Xochitl. Como actos desesperados de oposición califica Javier May los ataques a López Obrador. Muere Sebastián Piñera expresidente de Chile en accidente de helicóptero. Mallorca sobrevive a votación de juicio político en el Congreso de Estados Unidos. Este viernes inician las tardes de carnaval en Villahermosa. Vive telereportaje ritual de la danza del Pochó en Tenosique se realiza el carnaval más raro del mundo la siete con cuatro en los deportes. México se despide la serie del Caribe con victoria le gana a Nicaragua cinco a dos por cierto Agustín Murillo tercera base de los naranjeros de Hermosillo y su historia con récord de cinco hits en un juego Raúl Valdés igual a marca de seis triunfos en la serie del Caribe ya están listas las semifinales Venezuela enfrentará Puerto Rico y Panamá República Dominicana los astros le da una extensión a José el tuve de cinco años y ciento veinticinco millones Clayton Curso acuerda con los Doyers para seguir en la franquicia el ex liga mayorista Gretberg llegará a México con los charros de Jalisco no vendrá Olmecas como coach de banca firma con medias blancas de Chicago para triple A del doce al diecinueve de febrero vente especial del juego inaugural de Olmecas para abonados en la Conca Champions el Real Estelí derrotó dos a uno al América y el Monterrey cuatro uno al comunicaciones por cierto la afición de rayados protagonizó un con acto de bronca allá en Guatemala regresa el tour Águila América enfrentará Cruz Azul en Estados Unidos el próximo mes de marzo Chivas debutará en la copa de campeones con cuatro bajas sensibles Alejandra Orozco y Gabriela Gundés consiguen plaza para París dos mil veinticuatro en natación suspenden a cuarenta y cuatro deportistas en Kenia por dompaje y tengo una espinita y pienso ganar dice Chano Chaparro sobre su peleante Ángel el Chaneque Chan Telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México Es miércoles siete